Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Date cuenta de lo que ocurre y acelera. ¿De qué te hablo, cáncer? Trabajo. Hay un problema en tu centro de labores. Están como entrampados en un círculo vicioso del cual les resulta muy difícil salir. Y esto pues solamente empeora con la actitud de quienes toman las decisiones, que todo indica que no son todos los veloces que se necesita para salir adelante. Todo lo que está ocurriendo es algo que tú ya has visto antes. Has estado en situaciones similares, sea en trabajos anteriores o incluso en el mismo lugar. Lo concreto es que tienes lo que se necesita. Pero claro, lo que falta es que diagnostiques de manera más precisa lo que está ocurriendo, que no sea solamente una percepción aislada, sino una correcta concatenación de los hechos. La idea es que seas tú quien salve la situación, que seas el héroe de esto. Y por supuesto que lo puedes lograr. Sí, yo sé que te faltarán recursos, pero no importa. Eso se resolverá después. Lo primero es que impresiones, hagas que todas las miradas se posen sobre ti, para que todos los mecanismos necesarios comiencen a operar en tu favor. Tendrás obstáculos desde un inicio, pero eso ya lo sabemos. Lo importante es que seas siempre el motor del progreso. A Batioja Castillo, gracias, me encantan sus lecturas, son las más acertadas. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias Giselle. Isidra Díaz, gracias, se ha hecho está, es muy acertado. Desde México, muchas gracias Isidra. Mayra Acuña Reinaldo, saludos y bendiciones miles. Soy Virgo, gracias por tu apoyo incondicional y lectura espectacular. Muchas gracias a ti Mayra por tan hermosas palabras. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.